Sigo para adelante, no le pienso aflojar Yo tengo dos, tres con mis clavados en el penal Las madres están llorando, ya no regresarán Sus hijos se envolveron en la pinche maldad Simón, Simón, la cosa está cabrona Como para que yo me deje tumbar en la lona Las armas se detonan, si tú pisas la zona Somos gente tranquila, tirando rima felona Díganle buenas noches al malo ¡Vamos!